Su nombre y cuántos años tiene? 97. ¿Y su nombre cómo? Bárbara Lorenza Chilanata. ¿A dónde ha vivido aquí siempre usted? Aquí ha sido nacida. ¿Aquí o en otra comunidad? Fue abajo en San Benito, en el punto de San Benito. Yo quedé chiquitita, pues yo no me acuerdo porque quedé chiquita. Mi mamita ya se falleció y se dejó. Me crió una tía y un abuelito. Ellos me criaron. ¿Y su tía cómo era? ¿Tenía buena...? Mi tía, ella era muy pobrecita, pues ellos trabajaban para cuidarme, ella me pegó al seno y tenía que trabajar para que ella comiera, para que tuviera leche para dos que comían. ¿Y cuántas sus familias, cuántos son? ¿Cuántos eran sus hermanos? Mis hermanos nomás éramos dos, uno se murió y quedó uno que es la rinto chila. Sí, sí. Me damos barba, chila fue. Chila mata. ¿Siempre ha vivido allí en...? Siempre aquí vivíamos, sí. Y ella cuando ahorita que mi marido, yo vivía allí en mi casita donde iba con Ramona, allá los llevaba a hacer los visitas. Allá estábamos, hacíamos almuerzo, almorzábamos y de ahí ya se iban ellos. Ellos los visitaban bastantísimo por la madre superior. Entonces, ya fallecieron ellos, pues falleció mi madre y ahora quedaba yo solita. ¿Solita? Solo, solo, solo. Tuvieron de una misma hija, esa me dijeron y no me hallaba, no me hallaba, estaba cerca de mi casa. Y yo, a día de que, no me olvido de mi compañía, no me olvido. Yo pasaba llorando, no sé qué habla aquí, pasaba llorando, no comía. Entonces, yo dije, ¿qué hago yo aquí donde mi hija? Yo me muero. ¿Quién me la consuelva? Ahí no llega nadie, por nadie. Yo me voy. Me acordé de mi hijito, ¿qué es este? Sí, este es el que le dice nosotros mayores. Él se lo pasaba, la comida, él me, hasta la vez, él me fue a ver, todos mis trastes, ayer fue. A ver, él es el que me cuida, él es el que me da la comida. Y yo dije, yo me vuelvo de mi hijo, yo no estoy aquí. Y me vine, bajé a la carretera, pasaba un vitro Manuel, me embarqué, me vine. Y llegué aquí, mi hijo estaba aquí, se quedaba, se buscó a ver. Y el culo oscurito a las cinco. Yo me vine, robando por ahí. Porque yo no caminaba, de hecho, donde mi hija no caminaba, a esto se me, como que se me encogieron las rodillas, un dolor. Donde no bajaba, pero me bajaba, no quedaba que hacer arte. Mi hija no me dejaba bajar, decía que yo me caía. Sino de que yo no me andaba como rapeando. No, no caminaba. Y si, desde que aquí ya caminaba. Vea, camino por allá, me voy aquí, luego por acá. Pues a ver, la muerte, de sus hijos. Yo mi hijito, era que mi hijito decía, yo mi hijito. Y me dijo, no, pues ella está muy enferma. Ella le hicieron unas agoteras aquí. Está muy enferma ella. Yo le digo, mi hijita, yo qué, le voy a estar dando trabajo a usted. Y me dijo, ¿no? Me vi. Ya aquí, pues. No sé si venga, o sea, allá en San Vicente hay uno, que es Juan Novencio, y el otro está en Santo Omoso. O Baldo. Yo sé que va a ir para los puestos y no, no. Ahora me quedé aquí. No sé si moriré aquí. Usted se aprendió a escribir a leer. ¿Y cuándo? Pues le digo, no ve que cuando nosotros, yo nací y ya fui grande, no había escuela. Ninguna. Ninguna. No era Pechal. Pechal no era acá. Había el pueblito. Aquí no había. Aquí había era trillito nomás que se caminó. Todo me acuerdo. Todo. Estuve ya que fui grande. Sí. ¿Y cómo hacían para salir si no había caminos por aquí? Trillito. Trillito. ¿En qué? ¿En qué salían? ¿A pie? A pie. Estos aguacueros, puestillales, estos antillales. No había... salgadas como así. Unos caminos bien, ¿no? Había circuncuentas porque había mucha culebra. ¿Y cuándo les enfermaba? ¿Qué hacían? Y cuando se enfermaba... Y bueno, no se murieron, pues. Y mi familia se murió todas. Y lo mismo. Mi hermano, no le digo que ha quedado uno, yo y Jacinto Petra en Bahía. De todos se murieron. ¿De qué murieron ellos? Mi suegro, mi suegra, mis cuñados, todos. Y yo acá nomás quedó mi marido solito. Y se le llamó a pie. ¿De qué murieron ellos? De todas las enfermedades, entonces, que había enfermedades bastantes. Había el colerín, que decían colerín. Eso, había pulmonía. Había de esos... Virhuela de gallina, de cristianos. No, de esos se ponían. No había remedio. No había. Sí. Y antes no dicen que curaban en las casas, curaban con medicina vegetal. Sí. Curaban en las casas, sí. Sí. Eso era. Todo. De ahí ya. No había. No había médico. No había. No había. Y yo mismo había médico. Me les mordí a la culera, aprendí a curar a la familia ahí. Y ellos mismos curaban contra del monte. y recuerda usted cómo eran antes las fiestas que hacían en su época y está san pablo y santa rosa el inicio dios y como eran esas fiestas que hacían bailes baile, aslambales, otros lindos, eran muchas chasas baile, protección, cosas así rezaban o no rezaban? entonces no, nada, rezaban si era como, los cristianos eran como moros si, nadie sabía rezar, nadie sabían comentar nadie sabía que diositos estos los mandan y tal nadie, no le dijo como moro y cuando le dice moría entonces cómo hacían? y los enterraban, los que estaban bien los que llevaban enterrados en Pechichal era el pantión grande donde se enterraban y aquí tenían que llevar a Pechichal pues no había quienes reze nada y había una muchachura así como esta niña que rezaba ella iba a rezar y la mami era rezadora que era la señora si dorme en la mejía y ella no sabía rezar y hacían los novenarios que se hacían? entonces se hacían novenarios a las nueve noches se velaban y que hacían en las nueve noches? y bailando, bailaban y mataban puerco, gallina, lo que fuera entonces había animales bastante entonces se criaba puu, puerco bastante gallina y ahora casi no y de tiempo vamos llamamos el tiempo cambiamos ya cambió iremos cambiando hasta que Dios sabe mi padre sabrá cómo se nos y la fiesta del niño en navidad como la celebraban? en navidad el niño dio y a él la celebraban como la celebraban? que hacían ellos? le cantaban le cantaban jugaban le hacían ruedas con la gente y ahí cantaban y jugaban y eso en que tiempo las hacían? en que tiempo? en navidad pues diciembre en diciembre navidad? sí diciembre es navidad solo navidad hacían? navidad, san pablo, santa rosa Virgen del Carmen todo eso celebraban la gente ay señor ¿recuerda alguno de algún chihuahua lo que decían? que va a creer? no, pues ya la mente se me va se le va se ya se me va yendo y no le digo a mi a él ya me acuerdo de una cosa y ya no me acuerdo pero todavía pero todavía en vento a lavar cocinadas todavía cocinadas todavía cocinadas en los lagos pero si sabían así hacían ustedes? así hacíamos lo que nosotros hacíamos cuando ya fuimos con mujeres que los enseñaban a mi madre y si aquí me crió porque ya me fui chiquita en el freno y mi mamita murió y yo chiquitita yo conozco mi familia de mi madre es mapa pero era en en su bilingue por allá era que vivía mi mamita y allá fui casado con mi papá también vivía mi papá así y ya me dejaron a mi que botada por la tarde y ahora estoy más botada fíjese dónde viene de mí al tiempo y así me como la pensaron de mariana no la vivía pensando uno comía me puse flacuita agajante aquí estoy un poquito porque flacuita yo no comía entonces iba a comer ya me daba gané llorar ya lloraba me acordaba del esposo anterior recuerda usted cómo era cómo que comíamos cómo lo alimentábamos qué comida todo lo que había entonces había pues gallinas bastante se criaban gallinas todo se criaba en el campo se cosechaba también se cosechaba también todo lo que se sembraba porque entonces yo vivía me entera yo de uuuh estos eran parecía que eran ríos estos por aquí nosotros por aquí los íbamos a fichigua sin borazos sin borazos eso andaba ay se sembraban de todo sí se sembraba de tonito lo que uno que se sembraba todo producía y ahora no y ahora no una parte de muero otra parte de cosecha y así yo peor que de ahorita así tomía el deseo de toda cosa yo cuando mi marido estaba vivo el todo me sembraba yo nada nada sentía de de hambruna de de alimento que tenía que alimentar y ya no ya ahorita así ya no ya antes todo me me ponía en la casa así me están en antes lloré yo les digo yo ahora yo ya ya se querece ya se quere a comer a quién le pido a nadie un minuto por trabajando también no entendí y alguna costumbre que tenían antes que la recuerda a usted bastante o algo que tenían en su familia por ejemplo por ejemplo todos hacían santitos que les compraban y esos santitos les hacían baile como eran el nombre de ellos y la semana santa como la celebraban anterior de anterior de la semana santa nadie desde el al miércoles pasábamos solo rezando ayunábamos los hacían ayunar y pasábamos rezando el día jueves santo y ahí celebraban ellos mi mamita cocinaba de mañana ya no se prendía candela mi mamita cocinaba y esa comida la mandaban en hojas y ya la tenían ahí para comer cuando los días grandes que era viernes jueves y viernes que ya no se prendía a camber nadie oía solo rezando arrodillados arrodillados nosotros porque era puro rezo nomás y nadie prendía candela ahí comiando lo robía me ayunaba moría el miércoles santo por qué no prendían candela por qué no prendían porque era la costa de ellos serían nosotros estábamos pequeños de estas maneras ya los temían arrodilladitos y los rezaban no se oía una malcriadeza de nadie nadie de antes yo así digo que de antes el mundo era yo decía el más bueno que había era y ahora la gente se ha desatado los matan los roban los forzan toda cosa se oye de antes no entonces era era más sano sí y qué le parecen a usted esos cambios que ha habido ahora a mí me da mucha pena entonces me da mucha pena porque me recuerdo desde antes que éramos buenas la gente que éramos todos buenos porque hoy en Semana Santa hoy pasábamos aquí toda la familia mañana la familia de aquí iba a la mía sí pasábamos aquí todos diez 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 mediodía no se oía ninguna música ni no se oía ni 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 ¿Ustedes en familia se reunían solo en Semana Santa o siempre se visitaban? Siempre, siempre nosotros los reuníamos. Los días sábados nos reunimos, entonces estábamos reunidos. Y ahora hay quien se reúne, nadie. Vea usted. ¿Cómo me alegro que te fue? No sé, así me acuerdo, yo sí me acuerdo de Torito. Cuando me pongo a llorar por eso, por eso tengo nacido. Yo sí me acuerdo de Torito, mis cosas, mis hermanos, mis hijos. Mis hijos, yo los crié bien, criaron mis hijitos. Ellos no los oyen a hablar de nadie, ni cambiar a nadie, ni pelear con nadie. Ellos no. Crió el padre bien, criaron. La anterior era así, ¿no? Se criaba... Como inocentes ellos, como inocentes. Todos eramos. Y ahora, desde el chiquitito, da sus brazos a la gente. ¿Sí? Así os voy a decir. Pues yo como no salía de mi casita, desde que me casé, ya con mi marido Dios, ya no salí a ninguna parte. Así le digo a esta niña ahorita amarilla. Yo no conozco aquí ninguna de estas casas conmigo. Porque cada vez que vengo aquí donde mi hijo, yo estoy aquí nomás. Donde la casa de mi hijo, yo no salgo nomás. Ahí donde mi hija estuve, lo mismo. Yo no salía de mi hija. De eso estaba ya tuyéndome. Yo ya tenía comida, yo ya no caminaba. Donde mi hija no me dejaba, la casa es alta y no me dejaba bajar. Es que me caía, es que me caigo todavía. ¿Verdad que no cabe? Con esto es que yo camino. ¿Cuál edad? Es cuál edad. ¿Cuál edad? Ya fuera ahora le digo yo cómo será mi vida, que todavía no me acabo. ¿Cuántos años que tiene, noventa? Noventa y siete. ¿Noventa y siete? Sí. ¿Ya mismo llega a los cien? Ya mismo. ¿Cuánto será? No, pero eso es gracias a Dios porque ahora no llegamos allá. Así es. Que todo el mundo me pregunta, ¿cuántos tiene? ¿Noventa y siete? Antes me preguntó una prima hermana de Huaticu, Capilo. Me preguntó, le digo, noventa y siete. Y el marido, yo lo vi nacer, yo lo crié en una hamaca, que entonces me crió mi abuelita, como le digo. Entonces me crió. Nació una hija, esos niños. Yo a los ayudé a criarse. Eran bravísimos en una hamaca, me decía yo, ven, se callan, ese está acá, para que no lloraran. Y vean, lo veo hoy. Pero le digo que está viejito. Bien viejito está. Goyito. Goyito. Goyito Valencia. Ay, me digo, yo y Goyito es porque se ha puesto así mismo. Me dijo que ya me ha puesto el trabajo. El trabajo que hacemos. Pero anterior se trabajaba bastante y usted, por ejemplo, dice tiene noventa años y... Ojo, pues, diante. Y esto, a su puesto anduvo mi marido tumbando, un hostillísimo grandísimo. Él nos traía un botón para tumbar. Más gente, el árbol, un hombre, no sé... Más gente. Es un hombre, mi, igual a la hora. Los bolitos no mandaban más trabajo. Padrón. Y solitos se llevan trabajados, trabajados. ¡Todo! Y con que tumbaba el árbol, en esa época. Maschiete con maschete. Y un hacha. Maschiete y hacha. Sí. Para que los pelos los hijos, han salido bien trabajadores. Así me pongo a pensar, Dios mío, que yo le decía que mejor yo me acabara y no era. Yo no quería, señor, andar en una casa de una mujer aquí mañana, yo no. Me dijo, usted es hombre, puede andar donde quiera, le dan su plata, no come bien. Y yo que soy mujer, ¿cómo me voy a votar? Andar, no pues. Yo tendré que morir en una casa, aquí, aquí le dejo a mi mamá, aquí le dejo todo y todo. Todo lo que tengo, cositas, ahí queda. No sé, porque el día que venga, ya es más sofoco. Ese me llevó, cuando mi marido murió, me llevó muestra, que yo me daba unos aparatos y me morí. Y él llegó, me enterró el papá, y por ahí mismo, yo me llevó mi mamá, que me muestra para mí, y yo me llevó pasando, digo, ya me tuvo un año, mi marido tiene siete años ya. Es muy, 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 muy. Y eso fue lo que ni lo hicimos. Y eso, es tundo, me silla, es mijito. Él lava como mujer, que lleva su ropa blanca y tinta. Lava con las mujeres. Ahora ya se van a la uña. Los ríos que son indígenas para allá. ¿Anterior la gente lavábamos los varones o no? Lavaban, pues. Y ahora no tienen nada. Hay más facilidad. ¿Sabes qué? No me aprendí, digo yo. Yo, pues, era rígida, yo hacía lavar mi criatura porque estaban pequeñas. Aprendan a lavar. Mañana pasado me muero. Ya ustedes lavan su ropa. Me aprendió, güey, que no lavan. El que está allá en San Antonio, güey, se lavan. A mí me lavan, mi hijo no me deja bajar el río. Traigan, mamá, yo su ropa se la llevo toda, pónganme la que yo la lavo. Y a las seis y siete llegaban con la mura. Se lavan. Se lavan. Se lavan. Los ríos son lindos. A lavar. ¿Anterior en la crianza era que se enseñaba que había que saludar al mayor? Todo eso. Sí. Un nuevo mundo, pero... No miremos. ¿A usted qué le parece de esos cambios que ha habido? Por ejemplo, hay gente que ni saluda. Sí. Una vez uno nos saludan, otros nos saludan. Pasan piezo por ahí. Porque eres mejor. Eres una viejita. Ya para qué vamos. Y antes no. Le daban un señor que tendríamos que arrodillarlo. En los acálculos. Le daban las radiantes. Estaban enfermos. Le daban dolores en la vasila. Le daban cosas. En el caso de las comidas. ¿Qué comida era la que más se comía anterior? Antes la comida. Se comía toda la comida. Toda la comida. Lo que es que una vasila se come, parece que la gente otra comida que come. Se comía. 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 Pero había por ejemplo. En las casas siempre hacían. La salprieta, el maní, la tortilla, eso. Sí. Eso hacíamos. Hacíamos. Mamitas salprieta, maní caerrajado. Y la comida hacía, a veces hacían, se llaman el biche de maní, muy bueno, con yuca, con de todo, con rachochas, yuca, sacáis de plátano. Y se comía, ¿no? Era rico esa comida. Riquísimo. Porque todo era natural, ¿no? Sí. Todo era natural. Gracias. Y la cocina era con ollas de barro y el horno de leña, ¿usted se recuerda a eso? El horno también, con tierra se llenaba, se hacía el horno y ahí ya se llenaba la tierra. Y ahí ya uno probaba para hacer la jornilla y si no compraba ollas de barro, se metía. 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 Algo más que quiera contarnos de su vida antigua, alguna cosa que recuerde siempre. De mi vida no, de mi vida ha sido mi vida buena, porque yo me crié, me crié y me cuidé yo sola, porque nadie, uno tenía quien me acompañara a la hora que o viera, yo me iba. Nadie, nadie, nadie decía voy a, como ahorita forzan, hacen cosas, no. No, de antes no, toda la gente era buena, no le digo, que eran como modo de, de ignorante, como modo de, que no, no les gustaba porque eran muchachos o viejos, todos eran, arrepentaban y ahora no respetaban a la gente. Había respeto en esa época. Había respeto en esa época. Había respeto en esa época. Había respeto de antes. Y no había comunitas que matan por allá, no. Nunca, nunca vieron esas cosas cuando yo estaba, yo me salía de mis charchas ya grandes. ¿No? ¿Y cómo era eso que decían, por ejemplo, mi palabra es una escritura que decían antes? De antes sí, pues las palabras eran una escritura, lo que uno decía era una palabra escritura. ¿Y cómo era eso? Palabras serias, pues. Ajá. Palabras serias. Si decían, yo doy algo, eso se respetaba. ¿Cómo era? Eso, pues, si uno decía, yo pongo tal cosa y eso se respetaba, era una escritura. Ajá. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Antonio? No llegan todavía ninguno. ¿Y a dónde que está eso? No, pero tranquila nomás que ya vamos a culminar. Sí. Sí. No sé si tiene algo más que le decías que con los puentes... Ya, ya ahorita no le digo, que ya la cabeza como que se me baja, se me anda. Ajá. Ni acuerdo y ni olvido. ¿Ya hasta dónde fue eso? Claro. Ya noventa, noventa y siete años, así. Un noventa y siete, pues ya para terminar el siglo. Estoy todavía mirando por ahí. No sé. No sé. Más tarde. Más tarde. Porque a mí me... la presión y al corazón, se mueren uno. Ve el viaje enseguida. Una cosa que es un... 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 un susto. Un susto. Un susto. Un susto. Un susto. Un susto. en sus tiempos en sus tiempos también utilizaron alguna vez el churro para llamar a la gente porque no había unos churrotes grandísimos tenía mi mamita un grandote y ya cuando estaban trabajando así lejos ya era el churro uuuh y eran mucho al que los llamaban era para que vinieran a... esa era la señal para que vinieran a comer a comer todo eso bien que había y ahora no hay nada yo no veo el churro en ningún caso a ver que el padre es el padre de Juan Ramón de Jair sí están de otras familias ay están de otras familias no... ya mismo viene por aquí que va a haber... le dijo bien, ¿está donde Don Jerónimo? a donde que está y bien le venimos a... cuando estaba abajo en mi casita y nos iba a visitar mi padre Juan Ramón allá mi madre superior todos hacíamos comida matábamos gallinas le hacíamos comida colada y ahí comíamos almorzábamos y ahí se iba a empezar a la visita de nosotros y ahí se encuentra ya no lo vive más ¿se habrá regresado? sí, regresó a donde sería que estaba en la tierra de él en la tierra de él en la tierra de él ya voy tía él este... con él es que andamos nosotros con él es que andamos nosotros ah, mire sí ya también es fluida esta niña la pedalea la pedalea